¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. Quién? 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 Ahí vamos. Está bien. Quién? Está bien. Perdónito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Entregando carga Hola Sam, ¿cómo va todo? La carga está como nueva. ¿Cómo diablos lo lograste? Quería decirte que guardé algo para ti. Tal vez lo necesites más que yo. Puedes tomarlo cuando quieras. Verte en acción, me da esperanza. Sigue así, Sam. Buen trabajo. No. No. No está bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por tu contribución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Comenzando escaneo. Escaneando identificación de bridges. Verificando identificación. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Todo en orden. Bienvenido, Sam Porter Bridges. ¡Gracias! ¡Gracias!